El es Marco Bustamante, periodista, investigador, fanático del misterio. En 1997, mientras trabajaba para Canal 13 de Uruguay, Marco es enviado a cubrir una extraña noticia. Cientos de personas reportaban estar observando un ovni en la cima del Cerro Dardún, en Minas, La Valleja. La inusual luz realizaba insólitos movimientos que dejaban asombrados a los pobladores del lugar y también al joven periodista. Esa experiencia, ese primer contacto con lo inexplicable, definió su carrera. En 1999 sale a la luz pública su primera gran historia. Un hombre había encontrado un huevo de dinosaurio fosilizado en el patio trasero de su casa. Marco dio la primicia y la noticia dio vuelta al mundo. En el 2007, ya en Buenos Aires, se pone al frente de un ciclo llamado Historias de aquí, allá y más allá. Historias de aquí, allá y más allá. El envío que se emitía por Radio Sónica. Radio Sónica. Sirvió para comenzar a dibujar un formato y un estilo. Bienvenidos a Historias de aquí, allá y más allá. En 2015, ya como periodista de Diario Crónica, Marco se pone al frente de una transmisión sin precedentes. Un exorcismo en vivo y en directo. La emisión lleva hasta la fecha millones de reproducciones en redes y la noticia sobre su realización fue portada en 150 medios internacionales. En 2016, en Crónica HD, comienza a emitirse la primera temporada de Paranormal. El ciclo fue visto por millones de personas y marcó un antes y un después en el tratamiento de los temas sobrenaturales en los medios nacionales. Tres décadas con más de 30.000 kilómetros de camino recorrido. Cientos de entrevistas e investigaciones. Un sello, un estilo, un periodista. Un formato. Marco Bustamante es Crónica Paranormal. Acompáñanos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Porque, si es un misterio, allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un banda de religión, de africanismo, con una de las personas que yo creo que es la que más sabe de la República Argentina. Con el PAI César. En esta emisión, a través de Crónica HD. Bueno, sí, mi nombre verdadero es César Esteban Sánchez. Nací en el año 1967 en San Martín. Y, bueno, mi padre empezó la religión más o menos allá por el año 75, 6. Y empecé yo a caminar la religión con él, junto con mi mamá. Y, bueno, después me siguió gustando, me siguió gustando todo. Y en el año, más o menos en el año 76, 7, mi papá estaba por, atendía en Florida. Pero era tanta la gente que atendía, tanta la gente que tenía, que empezamos a buscar otro lugar para venirnos. Y decía, mi papá decía, vamos a algún lado alejado. Esto en el año 80, Don Torcuato, la gente decía, ¿dónde es Don Torcuato? El campo, decían, era campo esto. La gente de San Isidro para acá no conocía. Y, bueno, venimos acá por un tío de la May Norma, la mujer de mi papá en esa época, la May de la casa. Y viene mi papá y, bueno, empieza a estar con la religión. Y este templo está fundado, acá al lado primero empezó mi papá en el año 1981. El año que viene cumplimos 40 años, acá en Don Torcuato, 40 años ininterrumpidos. Primero mi padre, hasta el 2001 que fallece. Y en el 2001 tomo la posta yo y empiezo mi carrera solo, digamos. Yo igual ya era pai. Primero fui tamborero de mi papá, que ahora voy a mostrarle en la ceremonia lo que es el ser un tamborero. Y después, bueno, seguí la carrera religiosa y me convertí hoy en el pai César T. Yangó. Yangó, el orilla mío, mi santo de cabeza para San Marco de León, San Miguel Arcángel. En mi caso, San Miguel Arcángel porque soy Yangó Aganchu. Yo creo mucho en el ida y vuelta, ¿me entendés? Yo soy una persona que, soy uno de los pocos que siempre estoy bien, no estoy ojeroso, no estoy todo tétrico, oscuro. El típico macumba que tiene ojeroso. Porque la gente viene acá y cree que nosotros tomamos licuado de sangre, no sé, comemos los pollos vivos. Todo es una de esas pavadas. Tengo un refrán, no hay religión mala, hay gente mala. No me podés decir que podés venir acá como todos creen, la gente cree que viene acá y le vas a hacer un mal a alguien. Si vos le estás haciendo un mal a alguien, no sos un religioso, no sos una persona de fe, no sos una buena persona. ¿Me entendés? Yo no le tengo y no le puedo hacer el mal a nadie. Lo que me vas a preguntar por ahí es, lo sé hacer y en sí, obvio, sé, sé de trabajo. ¿Por qué? Porque me preparé. ¿Para qué? Para sacarlo. Entonces, primero para sacarlo tengo que saber cómo se hace. El famoso secretismo donde está Oyalá, que para nosotros es Sagrado Corazón y para los católicos es Oyalá. San Jorge para ustedes, para mí Ogun. Para mí Ogun. Estela Maris y Eman Yá. El Amari Ogun, como te dije antes, Inmaculada Concepción. Bueno, el tema del altar está mezclado. ¿Por qué? Porque tenemos el famoso sincretismo, como te había contado antes. Vas a ver la imagen de Sagrado Corazón, pero nosotros lo veneramos como Yalá. Y después vas a ver la imagen de la Maya Ogun, pero también la veneramos como Inmaculada Concepción. Y después vas a ver muchas figuras africanas, como Yangó, como Yun. Después, en la parte del altar de Umbanda, que te lo voy a mostrar después, vas a ver a los pretitos, a las crianzas, a los caboclos. A ver, la Umbanda, entendé que era de mucho indio, mucho preto. Está el famoso preto velo, el viejo negro preto velo, viejo negro. Antes, cuando estaba la esclavitud, no había muchos médicos y no había muchos... Al esclavo se lo ignoraba. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos consultaban a los curanderos o a los que tenían algún poder de curar. ¿Quién eran? Los pretos, los sabios, preto velo. Vas a ver que el preto, por ejemplo, tiene un rosario. ¿Por qué? Porque el preto está sincretizado. También creen lo que es el catolicismo, ¿entendés? Los africanos, vas a ver después, toman, bailan, danzan. Es muy colorida la ceremonia de Umbanda. Es muy linda, bien hecha. Que hay, como todos, hay médico bueno, hay médico malo. Hay abogado bueno, hay abogado malo, hay cura bueno y hay cura malo. Y hay pai bueno y de los otros también. ¿En serio? ¿Me lo preguntás? La verdad. ¿Qué te parece? Sí, sí, muy... Porque es una religión que vende, que vende. Que vende el amarillismo, que vende los sensacionalistas, todo junto. Vos fijate que matan a alguien y dicen, un pai mató a una persona. Pero nunca escuché. Un católico mató a un policía. Un budista mató a su mujer. La verdad que nunca lo escucho. Pero los Umbanda se hacen una panzada con los Umbanda. Ven un pochoclo, ya fueron los Umbanda. Ven un pollo, ya fueron los Umbanda. Ven todo, todo... Es sensacional. Les atrapa, les atrapa la Umbanda. La Umbanda atrapa. No sé por qué. Lamentablemente y triste te lo digo. Es culpable. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aparte es muy simple, una vez lo dije. Todo andan mal y que le echan, te hicieron un trabajo. No me va, te hicieron un trabajo. Todo. Pregunta. ¿No será que vos sos así y te va mal por vos? O todo tiene que ser un trabajo. Hay, sí. Hay que alguien te puede trabar. Pero siempre hay que tener un trabajo. No tengo trabajo. A ver, no tenés trabajo. ¿A qué me te levantás? No, a las 11. Bueno, claro. Obvio que no vas a tener trabajo. ¿Eh? ¿Me entendés? La Umbanda es una religión joven que tiene apenas unos 100 años. Pero tiene una historia en nuestro continente. Y es esta. La Umbanda es producto de una mistura de diversas vertientes religiosas y espirituales. Tales como el espiritismo, la santería católica, la religiosidad bantú, congo angoleña, la tupí guaraní, el cristianismo místico y esotérico, la magia roja europea y el orientalismo. La Umbanda es una religión americana nacida en Río de Janeiro, Brasil, a partir de 1908. Definible como parte del universo espiritista que surge como una reacción al rechazo de los espíritus, de los caboclos, aborígenes americanos y los pretobelos, que son los ancianos negros descendientes de esclavos en las sesiones del espiritismo ortodoxo. ¿Pero qué pasó un 15 de noviembre de 1908? Un joven brasileño de 17 años, Celio Fernandino de Moraes, parte de una familia católica de clase media, afectado por algunas dolencias inexplicables, asiste con motivo de consulta sobre su salud a una sesión espiritista en la sede de la Federación Espiritista de Río de Janeiro. En dicha sesión espiritista se manifestaron espíritus de caboclos y de pretobelos, de manera inhabitual, por lo que el dirigente a cargo los expulsa por considerarlos espíritus atrasados. En ese momento, como reacción a esa injusticia, se manifiesta en el cuerpo de joven Celio, un espíritu que, al ser consultado por su nombre, refiere que elige ser conocido como Caboclo de las Siete Engrucijadas, refiriendo que ningún camino estaría cerrado para él. Inmediatamente, comunica que al día siguiente, en la casa de Sumerium, fundará una casa de culto espiritista, en la cual podrán manifestarse los espíritus rechazados en esas sesiones, para poder dejar sus mensajes a sus pueblos descendientes y atender sus necesidades. Esa noche, siendo las 8 de la noche, en la casa de la familia de Celio de Moraes, se dan cita a los dirigentes de la Federación Espiritista de Río de Janeiro y diversas personas necesitadas de atención espiritual. Se incorpora en el joven el espíritu de quien se definiera como Caboclo de las Siete Engrucijadas y refiere que esa casa de culto se denomina la Tienda Espiritista Nuestra Señora de la Piedad. Luego de varias explicaciones, da paso a otro espíritu en el mismo medium, quien es conocido como el Preto Velo Pai Antonio, quien hiciera uso de ciertos elementos característicos, un cachimbo, una pipa, el que pidiera a la primera guía, que son los collares de cuenta de colores de la Umbanda. Ese momento marcó la fundación de la Umbanda en Río de Janeiro. Moraes, mora en la pedreira, yo quiero ver mi Pachango, que andar, que hay un leque que venta, para vanar, que hay un leque que venta, Trabana, días de calor Criança, mora na pedreira Yo quiero ver, mi paixango Criança, mora na pedreira Yo quiero ver, mi paixango Criança, mora na pedreira Yo quiero ver, mi paixango Criança, mora na pedreira Yo quiero ver, mi paixango Criança, mora na pedreira El punto más alto de la Umbanda Y del africanismo en nuestro continente Y en nuestro país es la fiesta de Yemanjá Tuvimos la posibilidad de ir y conocer Lo que es ese ritual al aire libre Que año a año convoca a 100.000 personas Solamente aquí en nuestro país Yemanjá Olhando para as suas ondas Para sempre vou confiar Mãe da água Rainha do mar Oh, linda sereia Venha me ajudar Oh, linda sereia Venha me ajudar Estamos sobre la costa del río de la Plata En este lugar todos los años miles de personas Se juntan para adorar a la May y Manjá Vamos a ver Aplausos 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 La diosa de los mares. Diosa de los mares. Hace hora del mar. Listo, montanse. ¿Cómo se vive? Para el religioso, muy especial. ¿Cómo es su nombre? Ocum. Ocum Las Matas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuéntale a la gente. Umbanda. Una sesión de Umbanda. Caboclo. Para la gente que no sabe lo que es la Umbanda. ¿Qué es la Umbanda? Es una religión como cualquiera. Con un ritual distinto. ¿Está bien? Parte de lo que es la religión y de lo que es esta ceremonia es también la incorporación de entidades. La incorporación de entidades, sí. ¿Cómo se podría explicar eso? No, no hay forma. Hay que vivirlo. No hay explicaciones. Este lado es una cosa y este otro lado es otra cosa. ¿Qué es la Umbanda? Es una cosa y este otro lado. ¿Qué es la Umbanda? Es muy criticada. Sí. Por los que no conocen o no tienen fundamento y no saben del respeto. ¿Está bien? Esta religión es muy antigua. Llega de África. África. Sancestra. Sancestral. Con los esclavos llega a Brasil, a Uruguay, Argentina. Sí. Brasil, Uruguay, Argentina, Cuba y muchos países de América. Y acá en Quilnes, por ejemplo, son miles. Sí. Y especialmente en la Atalamay Oshum. Porque ahora están todos en la playa de Imayá. ¿Está bien? En los mares de la playa. ¿Está bien? Amén. 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 Raúl, Ramén. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adentro del río, fíjate que va a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La religión milenaria llegó hace cientos de años a las costas de América Latina. Y junta a miles de personas en todo el río de la Plata, adoradores de Guimán Yá. Hasta aquí esta edición de Paranormal. Nos vemos la semana próxima.